El turista escocés que huyó tras agredir a un guardia civil se encuentra en Londres porque alguien ordenó su puesta en libertad. La Semana Santa estará marcada por la fuerte marejada y los chubascos débiles. Canarias pide independencia para gestionar las instalaciones eólicas marinas por las particularidades de archipiélago. Lanzarote, a través de una idea ingeniosa, quiere potenciar la instalación de placas fotovoltaicas. Vinter celebra su 35 aniversario uniendo Canarias con Madrid.